Buenas noticias para Kiko Rivera tras dos años sin carnet de conducir. Recordemos que Kiko llevaba dos años sin poder conducir. Todo comenzó el 8 de septiembre de 2015 cuando fue sancionado. Kiko Rivera ha recibido hoy una buenísima noticia el hijo de Isabel Pantoja se examinaba hoy del teórico del carnet de conducir y según ha confirmado Kike Calleja en Sálvame, ha aprobado. Recordemos que Kiko llevaba dos años sin poder conducir. Todo comenzó el 8 de septiembre de 2015 cuando fue sancionado con la retirada de puntos y seis meses sin carnet. Tras la sanción, Kiko cometió el error de ponerse al volante en mayo de 2016, incumpliendo la ley. Tal osadía, le costó la denuncia de una ciudadana. Desde entonces, Kiko Rivera se puso serio. No ha vuelto a ponerse al volante y ha estudiado para superar el test de 30 preguntas. Para Kiko era importante sacarse el carnet, sobre todo teniendo en cuenta que su mujer está embarazada y podrían necesitar el coche para alguna urgencia en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!